Acá la derecha no tiene el menor límite ético. Yo cuando llegué a mi casa ese día, y además toda la cobertura que estuvo, yo fui siguiendo todo lo que decían los medios, todo lo que decía la mamá de la Sina y el Cuyo, yo estoy absolutamente segura que detrás de ella está la mano del señor Duarte, no me cae la menor de las lunas. Y más, no sería raro que ahora empezaran a aparecer adolescentes, o sea, que empiezan a desaparecer adolescentes. Es más, no, no, yo lo digo porque la mamá lo pienso y lo pensé en ese momento, aparte por eso lo he terminado, ¿qué para decir eso? En la escuela que yo trabajo, en esta semana, ya hubo dos casos de dos chicas, una que se la llevó con un coche de la estación del Coronado y después la agarraron, la golpearon y no se la llegaron a llevar porque estaban bien controladas en la zona porque todavía no había aparecido el cadáver de la otra piba, y se la soldaron en Villa Bautiza, la golpearon y se la llevaron. Y otra nena, ayer me contó, una nena muy dominicana, que está en la escuela, que vive en Lugano, pero vive en la escuela, no es la que está en Carromal, son a los colectivos, y dice, yo no creo que esto sea la corrupción. Y además acá, la derecha, esta, es la misma del golpe, es decir, Duarte es el golpe, Duarte es el ideo, es decir, acá tenemos el clave de esto. Es decir, van a intentar cualquier cosa. Es decir, van a apelar, ahora empezaron, si ustedes analizan los discursos, yo no tengo mucho tiempo de verlo, yo porque estoy en la escuela, pero si ustedes analizan el discurso, ahora empezaron por encima de la inseguridad, de vuelta, ya no tienen más que decir. Cuando salieron con lo de la boleta búrrica, el tiempo les comentó de manera genial. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en un momento, y lo disculpé, la selección no es el múltiple choido que uno va marcando, ¿no es cierto? Y cuando hay dudas de que era elección, lo mejor es que sostén papel, o sea, cómo se fue para el espacio del truco. Yo quiero decir esto, porque yo estoy convencida, absolutamente convencida, de que esto no es un hecho aislado, ni un hecho casual, esto es una cosa practicada, y vale para ver los poderes concentrados. ¿Se acuerdan de la famosa culpa de Castellón? ¿Se acuerdan de la famosa culpa? Bueno, yo quiero acarar que a pesar de que el Gobierno Nacional, en la semana de mayo del 2010, cuando se cumplía el bicentenario, llegó la placa, yo lo vi al ministro, a que los bigotes, a que los bigotes se acuerden en el gabinete, con otro tipo, y llevaban a la iglesia de San Ignacio la placa, donde decía aquí yacen los restos de Castelli. Yo me ocupo de él cada tanto, y no la pusieron, y además está el espacio, que la pusieron por la galería, el día que la llevaron, y después la sacaron, y yo le pregunto al cura, y a todos los que están ahí, y no estamos arreglando la iglesia, la estamos arreglando por afuera, la iglesia también está judiosa. Si ustedes observan, por ejemplo, la propaganda de cartas, que yo la voy a hacer, y se la apuesten por la avenida, apuesten por la avenida, entonces ellos me encuentran la raíz de la voz, donde se viene, entonces acá hay, la derecha no ha bajado la guardia, y no tiene el menor de flúrpulo.